Rafael Gamboa, buenos días. Ciro, buenos días. Bueno, pues como le has estado dando seguimiento, el lunes la terna de candidatos para ocupar el cargo vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compareció... Que forman Horacio Hernández Orozco, Felipe Fuentes Barrera y Eduardo Medina Mora. Así es, compareció el lunes ante la Comisión de Justicia del Estado. Los tres candidatos coincidieron en el respeto irrestricto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, su fortalecimiento y la transparencia. Bueno, y por lo que vimos, fueron buenas comparecencias en la parte de las preguntas, los trataron muy bien y nos da muchísimo gusto que hoy nos acompañe aquí en la mesa por la mañana, pues uno de los tres, uno de los tres, ¿cómo debemos llamarlos? Candidatos, personas, propuestas... Aspirantes. Aspirantes, es que no nos gusta la palabra aspirantes, porque esperan que están aspirando a... pero aspirantes a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Estuvo aquí la semana pasada Horacio Hernández y hoy nos da muchísimo gusto que esté con nosotros Felipe Fuentes Barrera. Felipe, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Ciro. Muy buenos días, Rafael, a ustedes y a todo su auditorio. Muchas gracias por recibir. Por lo pronto, mañana sí van al pleno. Mañana no está definido todavía. La Comisión de Justicia tiene que sesionar y parece ser que se ha puesto como fecha tentativa el próximo martes a fin de que se eleve esta petición al pleno del Senado. Y la están haciendo muy de suspenso, ¿no? Se había dicho lunes comparecencia ante comisiones, jueves ante el pleno y el mismo jueves, así nos dijo Roberto Gil, el mismo jueves se podría votar quién queda, pues esperar unos días más. Esperar unos días más. Seguramente el Senado, en ejercicio de sus facultades constitucionales, está haciendo un estudio a profundidad de la idoneidad, de las propuestas, de las opiniones, de la opinión pública. Se ha abierto en esta ocasión, en una forma inédita, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a la academia, la posibilidad de participar en este proceso. ¿Por qué el aspirante más idóneo tendría que ser Felipe Fuentes Barrera? Felipe Fuentes Barrera, se lo pregunto. Muchas gracias. Sí, lo que yo ofrezco precisamente es una visión de juzgador, de juzgador de avanzada. Yo considero que… Juzgador de avanzada. Así es. Considero en mi propuesta el ejercicio, la potencialización de los derechos humanos, pero no sólo de los derechos humanos de corte individual. Mi propuesta va en el sentido de que a la par de los derechos individuales deben ir creciendo la aplicación, deben ir creciendo la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que estos derechos incorporados a nuestra Constitución desde su origen son importantísimos, se han quedado, como lo decías hace rato, en una mera aspiración de la Constitución. No se han hecho vivos. Y en ese sentido, este tipo de derechos, considero, aportan para la estabilidad, la paz social y un mejor nivel de vida para los mexicanos. Tenemos un ejemplo muy reciente en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente su segunda sala, dio un paso importantísimo para hacer efectivo el derecho a la sala. En ese sentido, considero que mi propuesta sería amalgamar este tipo de derechos, pero en función también de no incurrir en un populismo judicial y también teniendo a la vista la seguridad jurídica. Tenemos ejemplos de tribunales constitucionales en el mundo que en función de su papel como intérpretes últimos de la Constitución van más allá poniendo en riesgo al Estado en el manejo de sus recursos económicos y materiales. Yo considero que no debemos ir a ese extremo, pero sí potencializar los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. Rafael. Magistrado, tomando en cuenta el perfil de los otros integrantes de la Terna, dos jueces, un embajador político de carrera, ¿cuál considera que es el perfil de la persona que debe ocupar la vacante? Para la Suprema Corte. Considero aquí que el propio artículo 96 privilegia, 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, privilegia la carrera judicial. Es decir, el propio constituyente nos señala esta realidad. ¿Por qué? Porque es el profesional de la carrera judicial quien vive, crece, se nutre precisamente de los ideales, de las interpretaciones que se vienen realizando de la Constitución. En esa medida es quien se acerca con sensibilidad de manera cotidiana a los requerimientos de la población mexicana. Es quien vive el día a día la justicia cotidiana de esas necesidades y quien se nutre del entorno social orientando sus decisiones a la satisfacción de esas necesidades colectivas. Esa sería mi perspectiva. Entonces, de los dos aspirantes, perdón, de los tres aspirantes candidatos, quedarían en dos, ¿no? En los dos jueces, desde su visión. Bueno, eso ya corresponderá a la Comisión de Justicia del Senado de la República, calificar la idoneidad y seguramente tendrá que pronunciarse el pleno también sobre ese mismo tema. Bueno, veíamos, han sacado distintos resúmenes sobre lo que expusieron el lunes ante la Comisión de Justicia del Senado los tres aspirantes y vemos aquí, por ejemplo, el Reforma destaca como parte de lo que expuso el magistrado Felipe Fuente Barrera a la pregunta del combate a la corrupción en el Poder Judicial. Dice, considero que la punta y lanza en este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción por parte del Poder Judicial de la Federación precisamente está en la transparencia. ¿Qué transparencia, Felipe? ¿Qué transparencia? Bien, se maneja, para empezar, se ha abierto el Poder Judicial de la Federación, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, con la creación de un canal judicial, ha abierto sus debates al público. Estos debates son vistos por la sociedad, se expresan las diversas razones de los señores ministros para pronunciarse sobre los temas jurídicos de mayor relevancia en el ámbito nacional. Este creo que es un gran paso. Un segundo paso que advierto es muy relevante, es el relativo a elevar aquellos proyectos de sentencia que más impacto pudieran tener en la sociedad. ¿Por ejemplo? A fin de permitir la participación y formulación de opiniones. Yo podría poner como ejemplo la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, que es un precedente, en donde la Corte convocó a diversas asociaciones, los llamados Amicus Curi, los convocó a fin de que participaran generando sus opiniones. Creo que ese camino es el correcto, escuchar a la sociedad. Son los que finalmente van a recibir los fallos de la Corte y son frente a los que van a impactar esas decisiones. Horacio Hernández Orozco se definió aquí el... ¿Qué día estuvo? El jueves. El jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada. ¿Cómo se definiría usted como un juzgador qué? ¿Juzgador ya sea como juez, como magistrado qué es, o quizá si las cosas se dan como ministro de la Suprema Corte? Mire, yo no creo que los juzgadores se ubiquen en una tipología determinada. ¿No es usted un conservador? No soy conservador, soy un creyente en los postulados de la Constitución, soy un creyente en que la Constitución debe ser humanista, porque está hecha por el hombre y para el hombre. Si la Constitución se hace viva, debe ser para mejorar el nivel de vida de los mexicanos y de las mexicanas. En eso sí estoy convencido. No sé si mi pensamiento... Si mi pensamiento pueda clasificarse dentro de estos dos rubros, pero soy un convencido de que finalmente cualquier órgano del Estado debe ser garante de un mejor nivel de vida de los mexicanos. En su comparecencia habló de populismo judicial al procurar hacer efectivos los derechos. ¿A qué se refiere con eso? Mire, hemos tenido conocimiento de resoluciones de tribunales que se han emitido en otras latitudes, en donde se ha llegado al extremo de emitir sentencias sustituyéndose a las labores que tiene que realizar el legislador, sustituyéndose a la realización de políticas públicas que comprometen seriamente el funcionamiento y el equilibrio del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene que llegar a ese excedente. Ojalá. Tiene que definir caminos, sí. Tiene que definir directrices también para generar certeza jurídica. Tiene que definir esas vías porque no hay mejor camino que la paz social y el orden para generar inversión, para generar una economía sana, generar empleos que a la postre propicien un clima de orden y estabilidad en el país. Felipe, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ciro Cuargo. El magistrado Felipe Luis Barrera, quizá la próxima semana estemos viendo o estemos dando la noticia de que es el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Suerte. Muchísimas gracias. Suerte a los tres. Así será. Y suerte mañana o mañana o el martes o cuando comparezcan ante el Pleno del Senado. Muchas gracias, Felipe. De nueva cuenta, muchas gracias por su hospitalidad. Felipe Fuentes Barrera.